hay una parte que dicen una buena noche de comedia no te va a ser el mejor comediante y una mala noche no te va a ser el peor comediante yo he tenido malas noches y buenas noches cuando está en unicornio yo te digo que por ejemplo yo en diciembre llego a tener 95 100 posadas en el periodo de las posadas jale a morir 8 posadas diarias andamos como calzón de huila de arriba para abajo, vámonos y una vez cuando está en unicornio que me estaba yendo muy bien me toca hacer era que tenía 5 shows eran 2 antes de unicornio como me estaba yendo bien que dejé el carro de hamburguesas ok porque ya yo me quedaba al bar después de abrir a quedarme a ver el intermedio y el cerrador porque el chiste era quedarte a las fotos y hacer conexión con los comediantes eso fue lo que yo empecé a invertirle en mi tiempo y me empezó a arredituar porque ya cada vez que salía el show de unicornio yo salía con chambitas y eran 3, 4 chambas entonces de cuenta regresando otra vez a esa parte dos shows antes de unicornio y luego llegaba unicornio y lo tenía otros dos shows después de unicornio entonces yo terminaba como a las 3, 4 de la mañana ese día llego al primero pum chido 100 personas el segundo era una cliente que me vino unicornio y que le encantaba mi show dueña de una empresa de talleres eran como mil y pico de personas en el evento una maquilas una maquilas de cuentas literal la raza que iba al evento era raza que era cena show y baile entonces esas posadas tú sabes que la raza de esos lugares de esas chambas son las que quieren ir a bailar sí entonces le dije claro que sí con todo gusto bien pagado el show si momaba perfecto llegó al show va a haber sonido pero con el salón donde fui saludos al salón no quiero decir nombres porque la acústica estaba horrible tiene una acústica horrible y el sonido con el que me iban a prestar supuestamente era un sonido muy grande desde cuenta no sé como del conjunto primavera un sonidazo entonces yo llego no genial está el sonido apenas pero cuando llego me dicen nomás que es con el sonido de abajo y era un sonido desde cuenta como si fueran los salteños de no sé dónde entonces un conjunto de cuatro y una tuba nomás y le digo por lo que más quiera sea tan amable de no ponerme cuando estén sirviendo la cena hay de cuenta que le dije a la señora a favor de mandarme a chingar a mi madre fue en el evento donde olvidaste el micrófono gacho gacho no manches no te digo está caro me estaba asombrado un chorro es de cuenta que llegué y nada pegaba nada 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 cosa que aventaba no pegaba cosa que aventaba no pegaba cinco minutos y a los diez minutos de cuenta empezó y pasan todos los meseros entonces estaba muy lejos del escenario me tenía que acercar a las mesas empiezan a pasar la comida la raza ya quería comer y bailar y la fregada me empiezan a mentar la madre literal y ni una risa a los treinta minutos yo dije a la chingada y le dije a la señora si usted gusta no pagarme lo que sea la señora dijo no yo entiendo yo también le dije en este rollo así no se preocupe estamos pendientes y ya salí llorando del evento si pues no manches ya no sigo para esto y la brigada y un chico me da mal me habla la gerente del unicornio y me dice saludos a abrir cervantes este mario ya vienes para acá si ya voy que tienes vente ya te están esperando tenemos evento lleno le digo hay un evento de beneficio está lleno vas a abrir tú te están esperando estaba ojitos de huevo esa vez y estaba este creo que estaba cachito bomba loca eran los dos comediantes cerraba este ojitos entonces de cuenta que estaba estaba con mar pero yo venía bien agüito y mi compadre siempre ha sido muy buen amigo y me dice no 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 chille compadre échale ganas y la frega no compadre échale ganas total que es de cuenta que llegamos y me cambio el panorama me lavo la cara y todo ese rollo y a partir de ahí yo hice lo que te comentaba yo empecé a generar un ambiente antes de entrar yo me preparo con música tú con yo traigo mi playlist de camino al show y luego llegando al show este traigo puras músicas de bodas pachangueras cumbiancheras y la fregada ¿por qué? porque sepa dónde va mi show tú viste el show y iba por ahí ese concepto sí que ahorita estaba limpiando la casa para recibirte así de volada porque pues no tuve el tiempo ni ayer y de volada veo el bote de basura y dije y es una bolsa del Soriano ah no es de la super no es tu chiste es de la super es lo que hagan pero bueno si quieres saber el contexto del chiste vayan al show vayan al show yo lo que la gente que estamos jodidas usamos una bolsa del super con un chingo de bolsas al super adentro al super si quieres patrocinarte venga don Arreli que en paz descanso entonces de cuenta que el rollo es que esta onda me conecto y le digo y ponte tal canción esa canción yo la utilizo para empezar el show si tú llegaste a ver el show desde el principio en el que fuiste al corner yo tenía yo tenía yo tenía una música preparada o sea yo pongo música para que la gente esté como porque la cumbia y todo ese rollo nos saca el barrio o sea tú pones ángeles azules y ya sea rico pobre o quien sea entra en una sintonía entonces empiezas a meter este rollo es lo que unifican es como el payaso del rodeo así ahí se pierden se pierde todo hay canciones que yo pongo entonces esa canción las pongo antes de empezar el show para que la gente vaya entrando y yo me voy relajando también ya escuchándola y cuando yo empecé el show el unicornio ya sabes que venía de la mala experiencia conecto y lo que aventaba y era el primero ya no me quería bajar yo estaba feliz de aquí no me sacan y ya llegó mi tiempo papá papá muchas gracias todo el rollo jale terminando jale 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 de ahí y me voy al otro tenía conectado y para eso si me dijeron acuérdate que un buen show no te hace el mejor ni un buen show te hace el peor en el caso que me dijes con los muchachos esta experiencia les va a servir yo les digo nada más que esta experiencia va a ser una parte de todo el acumulado que puedan generar si lo capitalizan lo tienen que aprovechar yo es lo que hice con todas las experiencias que te voy a ir contando esto con Alan esto con Oscar esto con la India esto con Teo esto con el potro esto así así empecé a sumar con ojitos papá papá todos ellos me dieron a mí la oportunidad de conocer otro ámbito y agarrar otras experiencias lo que están haciendo ahorita y más ahorita con el contenido es que esos cortos que están metiendo los risk les van a funcionar la cuestión es que tienes que ser constante con lo que estás subiendo a lo que vas a aventarte en vivo ese es el rollo que es cuando yo les digo porque me pasaba y al torno y tú lo sabes carnal se subía no ya valió pues ya tomó traje mierda échale ganas o sea de todos modos vas a tragar un chorro todavía o sea yo he tragado todos hemos tragado de lo peor para poder llegar a un buen show y a veces llegamos a un buen show a mí me tocó shows muy buenos y a ver de repente digo pero Olivia pues esto y esto otro día he echado más chido o de repente chin si me falta esta onda para poder rematar o en lugar de ver yo por ejemplo con el DJ que ya me leo muy cañón yo le cambio el show o sea como lo presenté contigo posiblemente de repente cambio una cosa para acá y regreso y papá papá pero este vato ya lo trae entonces de repente pum 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 conecta ya te cachan y a Carlos también o sea Carlos ya le sabe cabrón o sea y entonces puede ser que esa experiencia o te maximice o te dé para abajo pero si la capitalizas y la desarrollas va a ser el potencial siempre y cuando seas constante con lo que traes o sea por ejemplo yo digo que la palabra clave es la humildad con la cual sabes que lo que estás recibiendo es algo que tú no te esperabas o sea ser consciente de cómo te llegó porque puede ser un garbanzo de libra y ese garbanzo de libra es la posibilidad de que se vengan más pero si ya por eso te sientes el dios del internet y la comedia pues no te va a servir y yo lo he platicado con los muchachos o sea yo digo con Torney con Eddy tengo mucha mucha cercanía y les digo pónganse a gustar nada más o sea dimensionen bien aprovechen y disfruten la prueba digo que todos los éxitos son un día ese día fue el éxito de ellos dos y eso pese a quien le pese y a quien no le guste y a los que les guste no les guste su comedia tuvieron algo que no tuvieron los demás y eso ya es un éxito para ellos si lo mencionan mhm